Esto es una protesta, porque sale el gobierno de Estados Unidos y el alto comisionado Volker Trump a pedir respeto a las protestas pacíficas y a decir que no se reprima. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿Dejamos que quemen todas las sedes del CNE? Volker Trump, gobierno de los Estados Unidos, ¿dejamos que quemen todas las sedes del CNE? Señor González Urrutia, señora Machado, estos son sus tropas, ¿verdad? Estos son sus comanditos, este es su plan pacífico. ¿Puede esta gente gobernar Venezuela? ¿Qué haría si toma el poder político? Estoy en diálogo con él, no voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando. Por ahí algunos voceros de la derecha, Juan Pablo Guanipa y otros más, han hablado de repetición de elecciones. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Gané la partida de dominó y pido que se repita? Algo así, como que estamos jugando dominó, yo gano y... ¡Que se repita esto, por favor! ¡Se repita esto, por favor! ¡ indispensable ese video!